Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. La mayoría de nosotros utilizamos cambios manuales, aquí en este lado del mundo es lo más habitual y estamos muy muy acostumbrados a utilizarlos desde el mismo momento en que estamos en las autoscuelas aunque cada vez más está claro que los cambios automáticos vienen con fuerza, tienen ventajas clarísimas que nos hemos encargado de redatar en este canal y más cosas que hablaremos en el futuro de las quejas automáticas. Pero las cajas manuales también tienen lo suyo, así que vamos a abrir una nueva vía de comunicación para intentar desentrañar cuál es la mejor manera de utilizar las cajas de cambio manuales. Antes de llegar a ese nivel que podríamos titular como aprende a manejar una caja manual como un profesional me gustaría reseñar y resaltar algunas malas prácticas que pueden hacer, que siempre las hay, que nuestros cambios manuales sufran y tengan una vida útil peor. Todos sabéis que en función de cómo estamos conduciendo la caja de cambios, pero sobre todo el embrague, el embrague puede durar 80.000 o 60.000 kilómetros en el peor de los casos o toda la vida útil del vehículo en el mejor de los casos. Yo, por ejemplo, tuve un Audi A3, un 8.0 turbo que murió con 340.000 kilómetros y nunca jamás hubo que cambiarle el embrague. También depende mucho, por supuesto, del tipo de conducción que haces. No es lo mismo estar constantemente en ciudad arrancando y parando, arrancando y parando, que pegarte una sentada de 500 kilómetros en carretera con la directa puesta sin cambiar de marcha prácticamente, nada más que cuando te detienes o paras en un peaje. Así que, evidentemente, va a influir mucho en la vida útil de la caja de cambios y del embrague el uso que hagas del vehículo. Pero hay una serie de buenas prácticas, o mejor dicho, dicho de manera, digamos, negativa, una serie de prácticas que no por conocidas hay personas que siguen utilizándolas. Y, sobre todo, son cosas, automatismos que tenemos que además están relacionados con la seguridad. Así que vamos a vernos un poquito cuáles son esas cosas, por supuesto, que no debes hacer cuando estás conduciendo una caja de cambios manual. Bueno, a lo largo de mi carrera profesional he grabado muchos cursos de conducción y he hecho cursos de conducción para intentar explicar a la gente cómo hay que llevar el coche de una manera segura, no ser piloto, y en ocasiones lo hacía con Joan Arnella, que es un expiloto muy famoso, muy experimentado, sobre todo en los años 70 y 80, especialmente, en el que tuvo bastante éxito, ahora no es tan conocido, pero Arnella tiene una trayectoria larguísima como instructor de conducción, además ha escrito algunos de los libros básicos que son la Biblia de conducción, y tiene una frase muy gráfica para la primera de las cuestiones que no se debe hacer al conducir un manual. Y la frase de Arnella es, no te preocupes que la caja de cambio no se cae, no hace falta que la sujetes. Y es esa costumbre mala y fea que tenemos muchos de ir con la mano puesta en el pomo de la palanca de cambios, de llevar ahí la mano apoyada como si eso fuera un reposamanos, ¿no? Y la caja de cambios, efectivamente, no es un lugar para tener la mano apoyada y tampoco se va a caer, con lo cual no hace falta que la estés sujetando, como decía Arnella. Además de esto, hay dos implicaciones importantes, lógicamente, relacionadas con este asunto por los que no debemos hacerlo. La primera, mecánica. Y es que, bueno, es muy difícil que acabes rompiendo la caja de cambios por llevar la mano puesta ahí, es un poco radical incluso decir eso, pero si tienes esa práctica constantemente de tener ahí la mano apoyada y haciendo presión, estás haciendo presión sobre un elemento que en la parte final de las varillas que tiene, porque ahí hay un varillaje, hay algo que está girando y está girando, digamos, en el sentido transversal a donde tú estás haciendo presión, estás haciendo presión hacia abajo. Así que a largo plazo podrías estar provocando un desgaste, digamos, anormal o un desgaste añadido al desgaste normal de la mecánica que no tiene ningún sentido que provoquemos. La buena práctica de llevar un vehículo con caja de cambio manual es cambiar de marcha y llevar la mano al volante. Nuestra mano no hace nada ahí, en cualquier momento que no sea hacer un cambio de marchas. Además, en añadido de la cuestión puramente mecánica está el asunto de la seguridad. Estamos quitando una mano del volante y la posición de conducción, siempre que no estemos cambiando de marcha, tiene que ser nuestras manos a las 10 y 10 o a las 3 y cuarto. La posición que nos permite, esto no es tampoco una cuestión que sea absolutamente baladí o que no tenga una explicación. Es la posición que nos permite tener la máxima movilidad para que con el máximo de tiempo, las dos manos en el volante, seamos capaces de hacer el máximo de maniobras posibles, que es la manera más rápida y segura de conducir. Así que ya sabes, no conduzcas con la mano puesta en el pomo, quítate. Ya sé que tenemos mucha inercia mental en las personas, nuestros hábitos son bastante duros de corregir, pero esto es como el cinturón de seguridad, que una vez que te has acostumbrado, te subes al coche y no te acuerdas ni de cuando te lo pusiste, te lo pones de una manera automatizada. Pues esto lo mismo, las manos en el volante y a las 3 y cuarto, 9 y cuarto o las 10 y 10, para evitar que, si en algún momento tenemos que hacer una maniobra brusca o de esquiva, perdamos tiempo en llevar nuestra mano que no hace nada ahí abajo hacia el volante. Bueno, y hablando de ir apoyado en la mano, también hay otro clásico de la caja de cambios manual que es, al contrario que la mano, el pie. Llevar el pie apoyado en el embrague, en el pedal del embrague, que también, bueno, pues a veces la gente se despista, nos despistamos y por pura comodidad llevamos ahí el pie puesto, medio apretando el embrague. Evidentemente, no tiene que decir que un sistema que tiene un acople y un desacople, si llevas el pie puesto y estás haciendo cierta presión del bombín sobre la membrana que acopla el sistema de fricción, lo que estás haciendo es quitarle vida útil de nuevo a este sistema porque está habiendo ahí un roce, un desgaste. Puedes acabar quitándole vida útil desde el mismísimo soporte del embrague, que es una pieza que va unida al pedal y que mezcla el plástico con el metal, hasta, como digo, el sistema que une el cojinete, este cojinete, con la membrana del embrague para acoplar el sistema, el sistema de fricción, para poder quitar y poner marchas. Así que no se te ocurra ir circulando con el pie puesto en el embrague porque este es uno de los elementos que más pueden quitarle vida útil. Es muy importante de cara a que el embrague nos dure el máximo, puesto que es una reparación muy importante. De la misma manera, también, hablando del embrague y de la vida útil del embrague específicamente, otra costumbre muy fea y muy mala es que, bueno, aparte de que tenemos que saber cambiar de marchas bien, es el hecho de estar sosteniendo un coche de manera continuada en una cuesta. Esto no tiene ningún sentido, eso de que metemos la primera y empezamos ahí a sostener el coche con el embrague en lugar de con el freno. Bueno, pues de nuevo, lo que pasaba con la caja de cambios automática. Lo que estás haciendo es utilizar el embrague como freno y al final el embrague es un sistema de fricción que está sujeto a rozamientos y resistencias y si estás haciendo esto, estás forzando el embrague a quemarse, básicamente a desgastarse de una manera prematura, con lo cual al final el embrague va a acabar perdiendo vida útil y va a haber que sustituirlo muchos kilómetros antes. Como sabéis, hoy en día hay muchos coches que tienen el sistema de sujeción del vehículo en cuesta o también denominado auto-haul por el botón, lo vais a ver ahí, si lo tienes activado en tu vehículo, bueno, pues el coche tiene la capacidad de tener los frenos pisados para que tú tengas la comodidad de poder meter primera y salir y de esa manera desacoplar los frenos sin que el vehículo caiga para atrás. Si tu vehículo no tiene ese sistema y tienes que atacar una rampa, digamos, con bastante pendiente, con bastantes grados de pendiente y no te es suficiente el tiempo de pasar del freno al acelerador para subir y no quieres perder o te da miedo perder espacio hacia atrás, tu coche se cae un poquito, bueno, pues está la práctica, lógicamente, de tener el freno de mano puesto. Sobre esto os hablaré más adelante en un vídeo e irlo soltando poco a poco mientras vamos haciendo la maniobra de pulsar el acelerador e ir retirando el pie del embrague. Esto, si no eres muy ducho o no tienes mucha práctica, lo puedes practicar, por ejemplo, en un sitio en llano donde no haya ningún tipo de peligro y de esa manera luego podrás sacar el vehículo de la forma más conveniente posible sin que el embrague sufra. Del mismo modo que no tenemos que tener el embrague pisado demasiado tiempo cuando cambiamos de marcha ni hacer cosas raras con la palanca, cogerla de manera rara, forzar el guiado, todo esto va a hacer que pierda vida útil, lógicamente, nuestro cambio de marchas y no queremos que eso ocurra bajo ninguna circunstancia. Vamos a aprender a cambiar bien, vamos a hacerlo suave buscando la sincronización de las marchas y pisando siempre el embrague hasta el fondo para que el sistema nos sufra, ¿de acuerdo? Del mismo modo también que hablábamos que con un cambio automático no tiene ningún sentido poner el coche en punto muerto cuando estamos detenidos, los vehículos manuales están diseñados para eso. Sobre esto puede haber bastante debate, pero en definitiva, si estamos parados en un semáforo, estamos en punto muerto. La mala práctica aquí es pisar el embrague, meter la primera y estar esperando con el embrague pisado. De nuevo, estamos forzando al sistema a estar trabajando sin recibir ningún beneficio por nuestra parte. Todos los rozamientos que tiene el sistema y sobre todo todos los sistemas elásticos metálicos van a estar sufriendo por el hecho de estar con el embrague pisado y nosotros con la primera metida ahí esperando sin pasar nada. La primera la metemos y pisamos el embrague cuando vamos a arrancar la marcha e inmediatamente que hemos arrancado la marcha metemos segunda para intentar gastar lo mínimo posible. Al final, la primera, salvo que estemos en una pendiente y necesitamos subir el motor un poquito de vueltas, tiene que estar sobre todo para ponernos en marcha y ya está. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, de la misma manera que es muy importante también que cambiemos rápido cuando hemos metido primera, que no eternicemos la posición de la palanca de cambios en tercera, cuarta, quinta, sexta, cuando estamos subiendo una cuesta y el coche no tiene suficiente fuerza para subir. Hay muchas personas que se empeñan en pisar el acelerador a fondo, con lo cual le estamos haciendo daño al motor y le estamos haciendo daño igualmente al embrague. Personas que han estado conduciendo un vehículo turbo y pasan a un vehículo que no tiene turbo y por lo tanto necesita llevar el motor más alegre, más alto de vueltas, personas que piensan que su coche corre muy poco porque pisan el acelerador y está muerto, vehículos de gasolina, sobre todo, de giro rápido, porque los diesel hoy en día todos tienen turbo y los gasolina tienden a también tener turbo todos, pero no tengas miedo, no pasa nada por bajar una marcha, por bajar dos marchas. Queremos tener el control del vehículo, queremos tener el control del motor y que nos obedezca cuando estamos pisando el acelerador. Si tienes que bajar una, dos o tres marchas, hazlo, no pasa nada. Igual que tampoco es un delito hacerlo cuando vas a hacer un adelantamiento, tampoco es un delito adelantar, por cierto. Es estupendo las caravanas que se forman hoy en día porque la gente ni siquiera se atreve a adelantar. Así que no seas perezoso, cambia de marcha, reduce, lleva el motor a la zona óptima y de esa manera vas a conseguir la mejor respuesta que también es seguridad. Y hablando de seguridad ya para terminar, espero que estas prácticas te parezcan interesantes y que te sientas identificado, identificada en algunas de ellas. Hay gente que dice que es bueno tener la primera puesta cuando estás detenido por si viene alguien por detrás que no te ha visto y no golpearte, estar preparado. Bueno, la verdad es que no se pierde nada de tiempo en pisar el embrague y meter primera. Es una cuestión absolutamente veloz e inmediata. Así que no tiene ninguna ventaja. La única ventaja que puede tener tener el embrague pisado cuando estás circulando, hay gente que recomienda, expertos que recomiendan, si haces una frenada de emergencia, pisar a fondo el freno y pisar a fondo el embrague también. Tener los dos pisados. ¿Básicamente por qué? Bueno, básicamente porque como tienes frenos ABS, como tienes un sistema de asistencia a la frenada, aunque el motor se desconecte de las ruedas, el vehículo va a tener la suficiente capacidad de frenada igualmente. Cuando tenemos una frenada de emergencia de verdad, de estas de peligro, de me choco o no me choco, lo que tenemos que hacer es literalmente ponernos de pie encima de la palanca de frenos. No es tan importante que pisemos el embrague o no. La cuestión de tener el embrague pisado, sobre todo, es porque en el momento en el que nos hemos detenido, si viene alguien por detrás que puede darnos un golpe, tengamos ya la posibilidad de directamente tener la primera metida y salir de ese lugar. Pero esto quizás sería un elemento para hacerlo sobre una pista y explicar exactamente qué factores juegan ahí y cuáles son los pros y los contras de llevar el embrague pisado en una frenada absolutamente de emergencia. Pero lo más importante, si te ocurre eso, es que frenes de la manera más bestia que puedas, que te pongas literalmente encima del pedal de freno si hace falta para intentar reducir al máximo la distancia de frenado. Aunque esta no es una práctica relacionada con los cambios manuales, sí que es interesante desde el punto de vista de la seguridad, del asunto sobre todo de que si nos ocurre esto, además de tener la primera metida, el motor no se cale, porque si frenamos muy fuerte y no nos acordamos de pisar el embrague al final, el coche se va a acabar apagando. Si viene alguien por detrás, tendríamos que arrancar el coche, meter primera y salir, con lo cual desde ese punto de vista tiene algo más de sentido. Pero como digo, este es un debate para un futuro vídeo. Si os parece, mientras tanto, espero que todos estos consejos te sean útiles, que los practiques, que los apliques para garantizar al máximo la vida útil de tu embrague y de tu caja de cambios. Y si te parece, en otro vídeo hablamos un poco de cómo aprovechar una caja de cambios manual como si fueras todo un profesional. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo vídeo y espero que te haya resultado útil. Hasta luego. Adiós.